Y creo que es buen tema para comenzar conversando con Martín Torrijos, ex presidente, ex candidato presidencial. Bienvenido, Martín. Buen día. Buen día, gracias Hugo, Félix. Muchas gracias por invitarme. Oiga, el presidente ha subido esta posición con el tema de las listas discriminatorias. Es más, amenazado con retaliación, así, de tú a tú, con los países europeos que nos tienen en lista. Si nos mantienen ahí, no pueden participar en negocios en Panamá. ¿Cómo usted evalúa esa política o estrategia presidencial? Mira, bien, creo que el hecho de defender a Panamá, a sus plataformas, por supuesto que tiene valor. También vale la gradualidad, porque, bueno, si vas a la última medida, hay que crear espacios en el medio para poder conversar. Pero, no, me parece muy bien, me parece incumiable, me parece bien que hoy se está planteando que lo va a decir en Naciones Unidas. Ojalá también pueda dar un buen mensaje sobre un problema que tuvimos recientemente, que fue la limitación de los tránsitos de buques por el canal de Panamá, que afecta al mundo, afecta al comercio, afecta a la logística. Y que también le podamos decir al mundo, a los usuarios del canal, de que tenemos la voluntad, tenemos la plata y el compromiso de que el próximo fenómeno del niño no nos agarre como este. Ya ha solucionado la fórmula, ya ha resuelto el tema para que Panamá siga haciendo ese comercio seguro y confiable a todos los buques del mundo. Yo creo que eso también podría ser una buena oportunidad para plantear la defensa de nuestro país, la discriminación de algunas listas, y también tranquilizar al mundo de que tenemos voluntad y que Dios primero no nos vuelva a ocurrir, no nos va a ocurrir, porque vamos a tomar los pasos necesarios para tener esto resuelto en los próximos años. Y usted lo dice con conocimiento de causa, porque el canal de Panamá como negocio no sería lo que es hoy si no se hubiera expandido el canal, si no tuviéramos el nuevo canal, así mirando a futuro. Y parte del debate que hubo en ese momento fue la necesidad de agua. Ya la Corte ha tomado medidas, tenemos nuevamente en manos del canal la administración de la cuenca de Río Indio, y ese es un debate que también va a tener el país. ¿Cómo pondría usted sobre el tapete? ¿Qué recomendación le haría a la administración actual para abordar este tema que también es delicado? Bueno, yo creo que ya no hay límites, ya la Corte aclaró lo que pudo haber impedido, que fue los límites de la cuenca, que además lo hicimos con toda la responsabilidad. Se hizo, no vinculado a ningún negocio de la mina, se hizo claramente con el objetivo de que se pudiera facilitar y construir el canal, porque todos los estudios en la ampliación del canal determinaban que en ese momento no era necesario ningún otro proyecto, la expansión de la cuenca, que funcionaría como está. Pero bueno, hoy día es distinto, el canal es motivo de orgullo de todos los panameños, sin duda, desde la reconquista panameña de nuestra soberanía, la administración panameña, y por supuesto luego la ampliación. Yo creo que ya es hora de actuar, ya no hay limitaciones legales, constitucionales, el canal tiene una experiencia, profesionales idóneos, comprometidos con el país, que yo estoy seguro que pueden iniciar con mucha conversación, delicadeza, pero llevar adelante este proyecto para tranquilidad de los panameños en primer lado, porque bueno, no es solo el agua del canal, es el agua que tomamos los panameños y que hay que garantizarla y por otro lado darle la tranquilidad al mundo de que estamos preparados, que los efectos del cambio climático, por lo menos en esta instancia, en este país, los tenemos previstos y que lo vamos a enfrentar con ese proyecto de adecuar nuevas fuentes de agua para el canal. El gobierno decidió primer tema de agenda, tema nacional, caja del Seguro Social, tema que también no le es ajeno a usted, porque la última modificación para salvar a la caja se dio precisamente durante su gobierno, pero no fue cosa fácil. ¿Cómo ve usted el panorama y la hoja de ruta que ha trazado el gobierno? Mira, hay que entender que la caja del Seguro Social es un tema complejo, por supuesto, porque se trata de vida, o sea, no son números, no son solo 300 mil pensionados, son familias enteras que dependen de ese cheque, pero además que la caja del Seguro Social, además del tema de las pensiones, es el tema de la atención médica y allí, con justa razón, hay muchas deficiencias. Un trato inhumano, personas que llegan y no se pueden hacer los exámenes porque no hay reactivo, personas que les toca esperar un año para hacerse exámenes o esperar un año para que lo operen cuando pueden tener una enfermedad que atenta, que el tiempo atenta contra su vida. Entonces, bueno, hay que ver el tema integral. No es solo el problema de invalidez, vejez y muerte, sino también la falta de medicamento, la falta de cita, los deshumanos que son muchas de las atenciones que se dan dentro de la caja del Seguro Social y como tal, a este gobierno le toca enfrentarlo. Pero además, eso tiene un reflejo sobre las finanzas del país. O sea, si nosotros no encontramos una solución, y es crítico, a partir del próximo año, el gobierno tendría que, o todos tendríamos que sacrificar, no sé, 1.200, 1.400 millones de dólares para poder pagarle las pensiones a los panameños, lo cual afectaría el presupuesto de inversión, afectaría la construcción de hospitales, la construcción de escuelas, de carreteras, la demanda de servicios insatisfechos que tiene una gran parte y muchas familias panameñas. El gobierno anterior no se atrevió a atender la crisis de la caja del Seguro Social, pese a que fue una de las promesas de campaña, y al final del quinquenio, sus asesores señalaron que no existía el capital político para aplicar las reformas. Ahora bien, en base a su experiencia del año 2005, el gobierno de José Raúl Mulino debe tener algún plan B, y esto se lo pregunto porque, para poner en contexto, en el 2005 se presenta una ley, es aprobada, después otra ley, la suspende, y finalmente una ley en la Asamblea Nacional ratifica la última reforma a la caja del Seguro Social. Es decir, que existió después de un consenso como un plan B para lograr esta reforma. Hay algunos sectores que se mantienen vigentes y hablan de volver nuevamente a un sistema solidario, y la otra cara de la moneda señala que el gran fracaso del sistema de pensiones es el sistema solidario, que deben ser cuentas individuales. ¿Cuál es el plan B que usted le recomienda al gobierno? Yo soy malo dando recomendación, la verdad. Yo lo que puedo referirte como referencia, como un punto, fue lo que nos tocó vivir a nosotros. Efectivamente, nosotros cambiamos la ley, y regresando al tema de que el Seguro Social tiene repercusiones en otras áreas del desarrollo nacional, hombre, desde grado de inversión, los préstamos que nos tocan, en fin, hay un montón de temas en la parte económica, y peor en lo humano, porque estamos hablando de medicamentos, citas que no se dan, en fin. Pero a nosotros nos tocaba también, si no enfrentábamos el tema del Seguro, tal vez pudiéramos haber pateado la pelota, la verdad, porque si bien eran deficientes las reservas que habían, a diferencia de ahora, hoy hay un tema de urgencia, porque ya a partir de los próximos meses se acaban las reservas, y alguien va a poner la plata, o el gobierno tendrá que poner la plata para pagarle a los pensionados, que el gobierno somos todos, ¿no? Entonces, pero no, nosotros decidimos, y pasamos una primera ley, que fue la ley 17, que mantenía el sistema solidario, y que efectivamente le daba vigencia por 40 años al tema de la caja del Seguro Social. Escuchamos los reclamos que se estaban dando, abrimos un compás con la ley 23, que es la que te referías, y ahí se suspende los efectos de la 17, inicia un proceso de diálogo. No quiere decir que anteriormente no habíamos dialogado, yo invité a la presidencia, plantee desde la campaña, desde la toma de posesión, que era imperativo, que era necesario y que íbamos a enfrentar el problema de la caja del Seguro Social. Pero abrimos ese compás, participaron 13 organizaciones dentro de este proceso de diálogo, lo facilitó el Consejo de Rectores con Salvador Rodríguez, que hizo un excelente trabajo, y llegamos a la ley 51, que no era lo que habíamos propuesto en la ley 17, en esos temas distintos, pero fue la solución que se encontró en ese momento para solucionar los problemas. Hoy toca hacer lo mismo, que escuchar a los sectores, ver la validez de las propuestas que tienen. Yo creo que, hombre, el Seguro Social lo tenemos que arreglar. Ahora, paciencia, paciencia, no podemos llegar... Esto comienza cuando el gobierno haga la propuesta. O sea, hoy día estamos... Se están escuchando, se están dándole la oportunidad que los planteamientos se analicen, pero comienza de verdad cuando el gobierno diga, esta es la propuesta, en base a todo lo que he recogido, aquí hay una propuesta. Y no podemos llegar a ese momento con una sociedad tan crispada, porque no nos sirve a nadie, no le sirve a los asegurados, no le sirve a los que están esperando que le mejore el sistema de salud, no le sirve a los panameños de ahora ni del futuro. Entonces, creo que hay que... Sería, para mí, prudente bajar un poco las tensiones, entender que todo, independientemente de la perspectiva que uno tiene de cómo solucionar el problema, queremos resolverlo y tenemos que resolverlo en esta administración. Y me parece muy bien que el presidente lo haya hecho, lo haya tomado, y me parece bien el método, pero prudencia y paciencia siempre ayudan en estos casos. A usted le costó meses buscar consensos el gobierno ya tiene una hoja de ruta en octubre, ya este documento debe estar listo a finales de octubre para enviarlo a la Asamblea Nacional noviembre y diciembre en sesiones extraordinarias. ¿El tiempo es prudente, tomando en cuenta que al quinquenio, en el que usted fue mandatario de la República, le costó muchos meses lograr consenso? Mira, fueron cuatro meses para la primera, la ley 17, en el cual hablamos con mucha gente, se hizo un proceso amplio, muy participativo en la Asamblea, y seis meses después. Yo no sé si estos son los tiempos o no, eso lo tendrá que determinar el gobierno, el presidente, en fin, pero yo lo que puedo hablar es de la experiencia que a mí me tocó vivir, y cada momento es distinto, en los países, en los gobiernos, en fin. Yo lo que creo es que todos debemos decir que se arregle el problema, independientemente de la perspectiva que se tiene, que son puntos distintos de partida, pero hay que encontrar una solución que haga viable la seguridad social de todas formas, entendiendo el problema del déficit financiero, del programa de validez, veje y muerte, pero también con la misma prioridad e importancia el tema de la atención médica para tantas familias panameñas que dependen del seguro social para mejorar su salud. No fue cosa fácil lo que usted tuvo que enfrentar porque vamos a poner, hay un elemento que no hemos puesto sobre el tapete, y es que entre la ley 17 que salió luego de esos cuatro meses que usted habla, hubo presiones en las calles, hubo protestas, hubo un mes y medio de protestas en las calles. Y si bien es cierto la ley 17 proponía una solución a 40 años, como usted dice, al final lo que salió acortaba la solución y nos ponía plazos más perentorios, es más, los siguientes gobiernos tenían que seguir atendiendo el problema y se dejó una receta que ninguno quiso utilizar. Pero lo cierto es que ese consenso del que usted habla fue producto también de que hubo malestar, hubo descontento en las calles y fue durante mes y medio. Ahora, los momentos históricos son diferentes, los protagonistas también, pero la República sigue siendo la misma y se cierne sobre el panorama la posibilidad de protesta porque ya lo han dicho. Si aquí se tocan las edades de jubilación y la paramétrica, vamos a las calles. La pregunta es, no siendo el mismo, la misma circunstancia y viniendo de dos años consecutivos de paralizaciones, ¿la economía soportaría nuevamente protestas de ese nivel? ¿Y qué podríamos hacer para evitarlo? A ver, permíteme elaborar un poquito en lo que dijiste. Efectivamente, la ley dejaba funciones que tenían que cumplirse a través de los años, pero pasaron tres gobiernos y no hicieron nada. Incluso, algunas directivas en complicidad con el gobierno de turno decidía no reemplazar y no completar la junta actuarial para decir que no tenían los reportes actuariales de la caja. Pero independientemente de eso y que ni Martinelli ni Varela ni Cortizo hicieron nada, hoy hay que enfrentarlo. Y vuelvo y repito, no hay una fórmula mágica, se requiere de prudencia, de paciencia y de la capacidad de crear ese entendimiento dentro de esto. Y efectivamente, esto, tenemos que arreglar la caja del Seguro Social, hay una economía que tiene dificultades, sin duda este gobierno ha heredado un desastre económico, pero además, no solo por el despilfarro, sino también por la corrupción que los panameños hoy día están esperando que el tema de la corrupción se aborde. un tema que no se puede pasar por alto dentro de la discusión del Seguro Social es aquellos que se repartieron la caja del Seguro Social como un botín político o aquellos que utilizaron la caja del Seguro Social para beneficio personal. Esta administración de la caja del Seguro Social que está saliendo es opaca para darle un calificativo liviano con todo lo que ha pasado dentro de la caja del Seguro Social y eso también el resto de los panameños está expectante a ver qué va a pasar con eso porque o sea sí, sí hay una mafia claro que hay una mafia ahora si la mafia no se le enfrenta y no cambia no pasa nada. Hágame un alto ahí en Costa Rica están detenidos miembros de la junta directiva por haber comprado medicamentos a sobreprecios y los precios de los que compra la caja de Costa Rica es un detalle al lado de la compra de medicamentos nuestros el precio que nosotros compramos le hace los mandados a los precios que compra la caja de Seguro Social de Costa Rica tenemos que pasar por esa fase eleccionadora incluso teniendo ya la aceptación de que en la caja de Seguro Social hay una mafia o pasamos esto como una mera anécdota no, yo yo estoy seguro estoy convencido que los panameños quieren que la justicia impere y sobre todo una institución tan sentida tan sensible para todas las familias panameñas para los trabajadores por supuesto para los empleadores pero todos o sea el 70% o más alrededor de ahí se atiende dentro de la caja de Seguro Social entonces no puede ser una anécdota que pasó yo creo que los panameños quieren saber como alguien hace invierte millones de dólares en un una un componente de oncología para atender el cáncer en la caja de Seguro Social pero no coordina para que tengamos los médicos la enfermera y los profesionales que se requieren entonces bueno yo creo que aquí habrá alguna manera de que se aclare lo que pasó que la justicia funcione pero este tema la caja de Seguro Social es lo mismo que pasó en el resto del país o sea aquí estamos correteando las vigas todos los días aparecen unas cuantas por aquí otras por allá pero el problema que se dio en el Ministerio de Obras Públicas no solo fueron las vigas porque si hubieran sido solo las vigas bueno ya pues bueno que pasa con los contratos donde se hicieron adendas vamos a ver como es este tema de compensaban unas compañías por gastos que supuestamente se dan en fin hay un montón de cosas para aclarar allí en la descentralización paralela en las ayudas económicas que se dieron a través del IFARU y la descentralización paralela peor la experiencia esta que se vivió venía una similar en el gobierno de Martinelli de falta de controles a través de los gobiernos locales que son casos que están pendientes dentro de la justicia entonces bueno todos esperamos y queremos que al país le vaya bien por ende queremos que al presidente Mulino le vaya bien porque es lo justo con el resto de la sociedad panameña dos años dos periodos de un total desgobierno entonces bueno esta es la oportunidad de recuperar tiempo y confianza y el presidente tiene esa oportunidad y lo está haciendo deben los ministros o los directores de instituciones acudir directamente y presentar las denuncias hacer las auditorías o debemos esperar a que designen a un nuevo procurador y ese procurador a través de las noticias crímenes inicie las investigaciones porque pareciera que en Panamá existen dos mundos paralelos cuando escuchamos al lado en su rendición de cuentas vende que la caja de seguro social está bien que no hay botella es más reconoce que existe una mafia porque unas semanas atrás el presidente en su discurso de los jueves señaló que en la caja de seguro social había una mafia inquistada y que si él tenía que ser dictador para reformar la caja de seguro social lo iba a hacer con un contexto de que en efecto habían gobiernos anteriores que no hicieron nada cuando escuchamos al ministro ex ministro del MOP el señor Sabongen nos pinta de que bueno todo se hizo bien en el ministerio de obras públicas cuando escuchamos al contralor saliente Gerardo Solís nos dice que no hay botella que todos los contratos se hicieron de manera transparente que existe una cultura de corrección y si dejamos pasar los meses son pocas las denuncias que se han presentado hasta el momento ante las instancias que deben investigar los casos de corrupción yo creo que lo importante es que la justicia funcione que la impunidad no siga minando la confianza ciudadana y yo he escuchado y no tengo por qué pensar diferente de que este gobierno no ha venido a ocultarle nada a nadie o sea claro la justicia tiene que funcionar el presidente no es el que hace la investigación los ministros no son los que se tienen que dedicar a ver los temas de justicia pero algo tiene que pasar porque no fue poco lo que pasó en materia de corrupción del gobierno anterior entonces ese tema hay que enfrentarlo o sea no es que no hay borrón y cuenta nueva los panameños le estamos pidiendo que todos hagamos un nivel de sacrificio y te van a preguntar bueno y que pasó con los que utilizaron el gobierno y su papel como funcionarios públicos para enriquecerse Martín Torrijos se ve corriendo para la presidencia en las próximas elecciones si o no no sé me veo participando en la política pero pero no sé siento que el país necesita nuevas organizaciones políticas que estén a la altura de las circunstancias que sean amplias que obedezcan al sentir ciudadano que se deban a las preocupaciones de los panameños y no como ha sucedido que la dirigencia de los partidos queda apegada al poder para buscar privilegios y beneficios personales eso ha venido destruyendo la democracia en este país y siento que ese esfuerzo por ejemplo que hay que reconocer debamos de llegar llevar un grupo importante a la asamblea y estar haciendo un papel que hay que admirar y que hay que reconocer y felicitar es parte de todo un esfuerzo que debía haber dentro de la política de renovación de estructuras en fin de un nuevo aire que tiene que darse dentro de la política panamérica ayúdeme a descifrarlo cuando usted habla de nueva plataforma política se refiere a un movimiento o a una coalición al estilo vamos o se refiere a un nuevo partido político no sé cómo se llame no te lo puedo escribir pero tiene que haber bueno tiene que haber instancias donde los panameños se puedan seguir sentir representados y puedan expresar su opinión directa hay redes etcétera pero también eso tiene que traducirse en una visión política de cómo enfrentar los problemas del país y allí es un tema que estoy que estoy evaluando creo que es muy temprano para hablar de candidaturas de nadie la verdad o sea yo creo que el país está en una etapa donde el tiempo hay que utilizarlo para recuperar la confianza para que nos vaya bien para que tengamos optimismo para que salgamos de la confrontación y la pelea estéril para que la justicia funcione en fin yo creo que este no es el tiempo de la política es el tiempo donde todos debemos aportar a que el país a Panamá nos vaya bien fíjese a pesar de ese paréntesis que usted que usted abre quiero recordar dos escenarios políticos el de Mireia Moscoso cuando perdió sus primeras elecciones enseguida comenzó a caminar el país usted cuando perdió las elecciones también enseguida comenzó a recorrer el país porque si se tiene aspiraciones en esta oportunidad no se vuelve a ese mismo sistema de recorrer el país es otra fórmula no sé ubíqueme un poquito más con los pies en el tierra todo cambió todo cambió la política cambió los panameños cambiaron son distintos los tiempos y yo creo que hoy es el momento de dedicarle la oportunidad de que el país pueda avanzar y contribuir yo voy a seguir contribuyendo voy a seguir aportando voy a dar ideas pero no quisiera que se confunda que el aporte las ideas y los momentos que uno decide opinar sobre algunos temas están vinculados necesariamente a un afán político porque no es o sea habrá tiempo para ver los temas de aspiraciones y yo sí efectivamente estoy haciendo una evaluación muy seria conversando con panameños que me apoyaron con profesionales con jóvenes para ver la necesidad y ver la posibilidad de construir una nueva plataforma política muy amplia muy participativa donde los jóvenes las mujeres tengan un reconocimiento y la oportunidad de participar se lo quiero hacer de esa manera hoy leí una glosa que decía que Panamá posible comienza a inscribirse el próximo año ¿eso es cierto o es falso? no no vuelvo y repito estamos en la época de consulta de 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 hablar recorrer el país pero vuelvo y repito si me interesa la política voy a seguir dentro de la política voy a opinar voy a participar aquí estoy aquí estaré y quiero contribuir realmente con 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 todos los conocimientos que tengo ayudar a esta etapa que está viviendo el país y y contribuir a ese desarrollo que esperamos que se logre para que los panameños puedan vivir mejor usted cree creó un movimiento en estas últimas elecciones se une al partido popular quizás a esa unión si no se hubiese dado hoy el partido popular quizás estuviese desaparecido usted sacó más de 300 mil votos y recuerdo que sus críticos mencionaron donde estaba Martín hace 10 años hace 15 años y ahora usted ha empezado a develar que podría podría conformar un partido político sin embargo el PRD atraviesa una de sus peores crisis y esa crisis se vio en los resultados de las elecciones generales usted va a llevar en caso tal cree ese partido político a los disidentes de la actual cúpula del partido revolucionario democrático y cómo actuará si esas figuras que le han hecho daño al PRD y se lo pongo con nombre y apellido como Benicio Robinson más adelante podrían pretender entonces sumarse a su colectivo a su nueva visión para las próximas elecciones mira desde este año yo me fui del PRD rompí critiqué denuncié los abusos los actos de corrupción de maleantería la falta de ética la falta de moral dentro de la dirigencia del PRD cómo utilizaron y utilizan el partido el PRD ese partido para beneficios personales entonces no tengo nada que ver ni ahora ni tendré nada que ver en el futuro con esas personas por eso repito cualquiera plataforma tiene que ser una plataforma amplia una plataforma que sea participativa que reconozca los nuevos liderazgos en fin pero sin duda ni ahora ni después voy a ser parte del PRD y mucho menos tengo nada que ver con esta dirigencia hablando del PRD no sé si le parece cómico o extraño que después del PRD estar en el poder ahora algunos de sus altos dirigentes o algunos dirigentes hacen conferencias de prensa preocupados por las reformas de las cajas de seguro social cuando en 5 años no pudieron atender o hacer recomendaciones para atender la crisis me parece trágico porque como en todos lados hay gente buena y hay gente mala y en el PRD hay gente buena no tengo duda hay gente que tiene valores principios que tienen que valoran los fundamentos y la vida de Omar Torrijos y otros que no que son estos oportunistas estos que utilizaron la dirección del partido para vincularlo a los peores intereses del país a los peores intereses económicos comerciales para beneficiarse y bueno ellos tendrán que responder por lo que dejaron de hacer y por lo que hacen yo realmente me he desvinculado del todo de eso pero no hay duda que que bueno que lo que el país espera y lo que tendremos que ofrecerle es algo totalmente distinto a lo que estamos viendo allí y en otras dirigencias políticas del resto de los partidos que o sea la crisis de los partidos políticos si se puede reflejar en el PRD claramente pero en los demás y el oportunismo político y no importa quién llega cómo llega si piensan o no piensan eso lo ve el resto de la ciudadanía lo ve la sociedad y eso es lo que yo estoy seguro que de aquí en adelante no lo va a permitir el resto del electorado si bien es cierto en el PRD llueve en los demás partidos no escampa es verdad los demás partidos también están en crisis pero la pregunta es directa con el PRD es porque usted formó parte del PRD llegó a la presidencia en los lomos del PRD y de alguna forma ahora distanciado de él usted tiene un panorama más amplio y podría vaticinar lo que le voy a preguntar después de la peor derrota de su historia el PRD lo ve en el poder nuevamente se levantará si yo me fui porque no podía compartir lo que se hizo a través y lo que se está haciendo en muchos casos a través del del PRD toda esta repartición política de instituciones el desgreño de la caja del seguro social entre otros y todo lo que se ha dado yo no voy a opinar sobre el PRD realmente creo que el país requiere un futuro distinto nuevos actores nuevos partidos nuevas organizaciones y ahí es donde yo creo que puedo aportar más que opinando qué le pasará o no al PRD pero hoy le repito allí y en otros partidos hay gente mala hay gente oportunista gente que se prestó para la corrupción pero también hay gente buena profesionales capaces honrados y honestos a propósito de aportar usted puso la carta sobre la mesa le envió el presidente de la república en el tema seguro social esa disposición de aportar el presidente se comunicó con usted le ha convocado y también dónde se ubica usted ahora en oposición independiente no, no, no sé ubíquenos políticamente dónde está usted bueno, hoy día no estoy en ningún partido político no estoy en partido político hoy soy un independiente un panameño preocupado por el país que quiere colaborar y como tal lo he dicho lo he expresado y no solo lo voy a expresar lo voy a hacer dando dando mi opinión no soy parte de este gobierno tengo que reconocer que el presidente Mulino en distintas ocasiones ha ha reconocido el trabajo que se hizo durante nuestra administración pero eso no quiere decir que soy parte seré un panameño preocupado independiente sin duda haré oposición cuando se requiera y también seré capaz de reconocer cuando el gobierno acierta yo creo que ese es el papel que corresponde y es el optimismo que todos queremos tener en este momento que estamos viviendo ¿Cómo ve a la Asamblea Nacional con sus nuevos actores políticos? Mira yo felicito y reconozco el papel de la de la Asamblea y sobre todo los nuevos actores políticos que están presentes preocupados cuestionando y me parece que eso es parte de esta evolución política que vamos a tener que se debe dar en este país no creo que hay que dividirlo entre buenos y malos pero creo que hay una parte de lo tradicional y una parte de lo nuevo y yo apostaría a que el espacio de lo nuevo se vaya ampliando en todo sentido o sea no es desconociendo los liderazgos anteriores no es peleándose con ellos pero ese papel que están jugando a mí me gusta y creo que es admirable pero además digno de reconocer por todos en el Partido Popular o el Partido Popular sacó dos diputados y los dos tomaron caminos distintos en los debates cruciales de la Asamblea Nacional Paxi Lee se suma a Vamos y el otro diputado del Partido Popular se suma a los partidos tradicionales y los debates cruciales o las elecciones por ejemplo de las juntas directivas de las distintas comisiones permanentes de la Asamblea Nacional dejaron revelado que los partidos tradicionales se unieron y los independientes formaron un bloque Mira, esa es la mayoría que tiene este gobierno la suma de los partidos de los partidos tradicionales pero también estoy seguro que los jóvenes de Vamos y los que no están participando de ese bloque mayoritario en la Asamblea serán capaces de dar su voto cuando encuentren algo bueno o sea yo no no lo veo en esa división pero en fin en 11 meses armamos una candidatura sin partido armamos un equipo armamos candidatos no nos dio tiempo o sea hicimos no tengo duda que hicimos un papel digno dentro de la elección pero tampoco me cabe duda que teníamos el mejor plan de gobierno y muy buenos profesionales para respaldarlo y eso lo reconocen jóvenes profesionales no profesionales lo conocen muchos panameños y eso tiene vigencia y tiene una validez para ayudar en el momento que estamos viviendo ¿Elección? ¿Esta vez no esperará 11 meses para lanzarse? mira bueno y repito yo creo voy a estar aquí me interesa el país y me interesa la política oiga el PP le debe la vida a usted seamos francos el PP le debe la vida a usted ¿cómo lo ha tratado el PP después de las elecciones? mantengo una relación cordial con 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 algunos de de sus dirigentes ojalá que dentro de este proceso de renovación que se tiene que dar dentro de los partidos políticos de aporte a las discusiones nacionales el PP es heredero de una de un legado de lucha democrática de profesionales preocupados por el país y que pueda también jugar ese papel ese papel hacia el futuro pero bueno ya eso tendremos que verlo pero tengo una relación cordial y espero seguirla teniendo hacia el futuro el Partido Popular lo invitó a inscribirse en ese colectivo político usted ya descarta esa posibilidad no, no yo soy independiente no soy PRD renuncié denuncié tampoco soy PP no voy a ser PP y creo que puedo contribuir con conocimiento y experiencia al momento político y al momento que estamos viviendo los panameños permítame regresar a la asamblea porque en la asamblea hay una ensalada interesante la planadora que enfrenta a los independientes ahí está su ex partido político combinado con CD combinado con RM combinado con panameñista o sea corrientes antes irreconciliables ahora hablan el mismo idioma ¿qué opina usted de esa aplanadora que ha actuado en varias ocasiones ya así unido monolíticamente? bueno ahí es donde voy o sea en esta nueva forma hay que buscar las coincidencias entre los pan nuevas formas de política la política buscar las coincidencias entre los panameños para que no parezca que al final de cuentas hombre los votos se requieren para gobernar o sea no presidente logró esta manera para o los partidos políticos dentro de la asamblea lograron esta manera para lograr la gobernabilidad pasar sus leyes y eso bueno está bien pero pero creo que hay una oportunidad adicional y yo estoy seguro que aún los que no están dentro de esa mayoría que se ha logrado en la asamblea legislativa podrán y sabrán apoyar cuando el país así lo requiere se nos acaba el tiempo pero me gustaría que en breves segundos conocer su opinión porque algunos sectores políticos y de la sociedad civil consideran que en la asamblea nacional la figura de Ricardo Martinelli pesa es decir tiene demasiada influencia por el hecho de que Sergio Gálvez preside la comisión de presupuestos su abogada Chirri Castañeda está en la comisión de credenciales y su amigo Fiel Camacho preside la comisión de gobierno usted también cree que Martinelli tiene un grado de influencia enorme en el órgano legislativo tiene un grado de influencia en la asamblea en el gobierno en los temas de justicia en fin yo creo que eso es un tema que está ahí que todos lo reconocemos es como que uno lo ve pero nadie lo habla pero está ahí está en el medio de la sala como dice uno el elefante en medio de la sala está y es una realidad bueno estoy seguro yo creo que el presidente Mulino sabrá cómo atender estos temas y cómo mantener el rumbo que él le quiere dar a su gobierno porque es el gobierno sin duda el presidente Mulino ¿este elefante en la sala perjudica o beneficia el ejercicio de gobierno? bueno depende de quién y cómo lo enfoque yo creo que los problemas de la institucionalidad se han venido agravando con el tiempo y yo espero que de aquí en adelante en esta nueva época del presidente Mulino podemos recuperar confianza e institucionalidad presidente una más uno de los señalamientos durante campaña si usted es que usted pasaba más tiempo en Dominicana que en Panamá eso va a ser así ahora usted va a estar más en Panamá que en el exterior ¿cómo se va a manejar? estoy aquí o sea nunca fue verdad lo de Dominicana pero bueno fue una leyenda urbana que en su momento no enfrenté pero estoy aquí y voy a estar participando voy a estar opinando voy a estar recorriendo y seguiré trabajando algunos de mis trabajos me llevan al exterior yo soy un expresidente que trabaja a diferencia de otros que pasan por ahí dejaron de trabajar el día que salieron de la presidencia yo tengo que trabajar tengo familia tengo que que atender mis temas familiares pero aquí estaré preocupado por el país y preocupado por la política ¿en qué trabaja usted? yo trabajo de consultoría con distintas organismos internacionales empresas gobiernos en algunos casos y bueno he podido vivir de eso desde que salí de la presidencia dejemos la cosa hasta ahí bienvenido siempre señor presidente gracias por esta conversa esta mañana el calor de una taza de café que no la no la ha soltado así que tomase su sorbito nosotros vamos a la pausa y regresamos en breve periodo y regresamos a la próxima Gracias.